Baila conmigo la noche entera, quiero que tú seas mi compañera Quiero mirarte, rozarte, besarte y sentir el arte que hay en tus caderas Voy a ser muy sincero contigo, no quiero ser solamente tu amigo Yo quiero ser el que besa tu piel y el que prueba la miel de tu dulce cariño Hasta que el sol aparezca, quiero bailar tu cuerpo hasta que amanezca Quiero rozar, sigue bailando morena Pues con tu piel desaparecen mis penas y te digo que Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no Ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Contigo se acaban mis penas, tus labios terminan con cualquier problema Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no Ya no hay, ya no hay, ya no hay dolor Tienes mirada de diosa, tu cuerpo es perfecto y tu cara preciosa Ah, 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 ah Dime que sí Déjame que sí